Hay un rayo de esperanza porque vemos que la incidencia acumulada va bajando, pero seguimos todavía con una tasa insoportable de fallecidos y con una tasa de enfermos en UCI también muy alta. Por tanto, mucha prudencia. Estamos estudiando y a lo largo de esta semana, probablemente y previsiblemente tendremos una reunión del Comité de Evaluación, el Comité de Alerta y de Alto Impacto, en el que vamos a analizar a lo mejor distintos cambios. ¿Qué podrías cambiar? Estamos analizando y tendremos que decidirlo con los expertos. Una de ellas es que en vez de hacer ya, porque parece que ya no va a ser tan necesario, hacer dos evaluaciones a la semana, se haga solo una evaluación a la semana. Y después estamos valorando que en aquellos municipios donde durante diez días consecutivos la incidencia sea menor, o sea, vaya progresivamente bajando, haya una prueba evidente de que es una rebaja de casos, o sea, una bajada de casos sostenidos, podríamos, digamos, posibilitar que pasaran a una fase mejor y, por tanto, aquellos que están cerrados, entendemos, por ejemplo, municipios donde tienen cerrado toda actividad esencial, pues pudiesen incorporarse y abrir esa actividad no esencial. Gracias. 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 Gracias.